Hola, vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. En el capítulo anterior creamos nuestro formulario de clientes, creamos esta barra, que le voy a nombrar como lo tengo en mi proyecto de prueba, barra botones, había comentado de que le nombraríamos frame título, pero en realidad aquí vamos a tener nuestros botones de guardar, modificar, eliminar, etc. Este campo lo vamos a utilizar para mostrar la fecha, voy a copiar el nombre, lvl fecha, y lo voy a dejar con ese nombre también para conservar esta forma en que he estado haciendo mis pruebas. Vamos a crear nuestros campos, este es un frame, voy a dibujarlo en el formulario, seleccionamos el frame y lo vamos a crear más o menos como lo tengo aquí. Y aquí tengo una posición LEFT de 6, lo voy a dejar de la misma manera. Voy a hacerlo al tamaño que abarque todo el formulario. Estos son campos LABEL y campos de TEXTOS. Los voy a copiar, y los vamos a pegar. Vamos a posicionarlo aquí. Este fondo lo vamos a dejar del mismo para que no se vea de esta forma, se vea uniforme. Este es un Picture Box y este es un List View. Vamos a dibujarlo. Una imagen, lo dibujaremos en esta parte. Voy a ver cuánto, qué dimensiones tiene. Tiene un Height de 80 por 80. Vamos a dejarlo igual, Height de 80, con su Width de 80 también. El List View es este control, lo vamos a dibujar en esta parte. Y vamos a dejarlo de este tamaño. Estos nombres, vamos a dejarlos con estos que tengo aquí. Pueden nombrarlo como gusten. Yo ya los tengo renombrados. Voy a compartirles el proyecto. En la descripción del video voy a ir dejando este archivo. Con el nombre que tiene el proyecto, que dice Proyecto SQLite. Y el número 2, que en este caso es el capítulo 2. Voy a dejarlo con ese número al final del nombre. Para que se vaya conservando en cada capítulo un archivo de cada uno de ellos. Para quienes quieran descargar este archivo y les sirva de guía, lo podrán hacer. También van a poder ver los nombres, si es que quieren conservar los mismos nombres de los campos. Vamos a hacer una numeración en esta propiedad que se llama TabIndex. Este campo ID Cliente lo vamos a tener como en su propiedad Locked como True. Es decir, este campo no lo vamos a poder utilizar cuando esté en ejecución. Porque se va a formar automáticamente en la base de datos el número consecutivo. Por lo tanto, vamos a renombrar la propiedad TabIndex, iniciando desde cero. Y así sucesivamente. Uno, dos, tres. Esto para que cuando vayamos pasando de campo en campo, ya sea con la tecla Tab. O Enter vaya pasando de campo en campo. Me perdí en la numeración. Empezamos con cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Este es un combo box. Vamos a llenarlo también en los siguientes capítulos. Este no lo tengo renombrado. Lo vamos a renombrar como CBX País. Este nombre le vamos a asignar. El EastView lo voy a dejar con ese nombre. Lo ideal sería que lo renombremos, pero por ahora lo vamos a dejar con ese nombre. Esta imagen también la vamos a renombrar como IMG Cliente. Bien, tenemos ya nuestro formulario completo con todos los campos que vamos a utilizar en este proyecto. Y ahí lo vemos en ejecución. Todavía no lo tenemos en pantalla completa. En el proyecto que he estado utilizando, ya tengo la pantalla completa y tengo implementado estos códigos. Vamos a implementarlos de una vez. Vamos a dar doble clic en el formulario y vamos a buscar el evento Initialize. Y aquí vamos a pegar este código. Vamos a borrar este código que se abre al inicio y vamos a ejecutarlo. Si nos damos cuenta, se abre en pantalla completa, pero no se llena el formulario hasta la parte final de la pantalla. Vamos a cambiarnos al proyecto que tengo de pruebas, a este formulario. Y vamos a ejecutarlo y vemos que este sí se llena hasta la parte final. Y se maximizan los controles. Ese es un procedimiento que he implementado para que obtengamos la resolución del monitor y se adapte a ese tamaño. Tengo esta función, vamos a copiarla a nuestro formulario. En la parte inicial vamos a pegar este código. Aquí le estoy poniendo un comentario. Esta es la función para devolver los valores que tenemos en el monitor en cuanto a altura y ancho de nuestra pantalla. Y vamos a agregar un procedimiento que he renombrado resolución. Es todo este procedimiento. He hecho algunas pruebas de los diferentes tamaños de resolución que tienen nuestras pantallas. Y vamos a llamar a este procedimiento desde nuestro evento inicialize. Vamos a agregar aquí para llamar este procedimiento que lo tengo separado porque es bastante código. Es bastante código pero es algo simple. Aquí estoy declarando estas variables de ancho y alto de tipo long. Y aquí vamos a obtener la resolución en esas variables. Para obtener el alto de nuestra pantalla, esta es la línea de código, el ancho de nuestra pantalla. Y para obtener el alto de nuestra pantalla, esta sería nuestra línea de código. Con estos dos datos que tenemos, vamos a decirle que identifique en qué condición entra de acuerdo a estos dos valores que tenga nuestra pantalla. Si es de 800 x 600, de 1024 x 768, etc. Voy a poner un punto de interrupción para que veamos en qué proceso o en qué condición entra la pantalla que tengo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a dar clic F8 para ir paso a paso. Y mi pantalla entra en este tamaño, 1,366 x 768. Es decir que en esta resolución le vamos a hacer un zoom a nuestro formulario de un 140%. Es decir que no se va a mostrar 100% como lo teníamos anteriormente, sino que se va a mostrar a un 140% para que abarque casi la totalidad de nuestra pantalla. Digo casi porque va a haber un pequeño margen que no se va a llenar. Y le estoy agregando esta línea de código para decirle que este frame que tenemos en el formulario, en la parte superior, se adapte al tamaño de la aplicación en su propiedad width y que le reste 240 píxeles. Vamos a completar la ejecución y vemos que se agranda totalmente y este frame es el que vimos que se adapta en su anchura, pero le resta 240 píxeles para que esta fecha nos quede en la parte superior derecha. Y si vemos no se llena totalmente, le podría aplicar un porcentaje más, 145% tal vez, se llenaría en la parte derecha, pero en la parte inferior se va a quedar invisible. Ese es el pequeño detalle, por eso comentaba de que no se llena en un 100%. Con este capítulo vemos ya nuestro formulario y la ejecución en pantalla completa. En el siguiente capítulo implementaremos más código y hasta que podamos llegar a la conexión a nuestra base de datos. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar este formulario lo más presentable posible con todos los puntos que les he estado comentando en estos que vemos aquí. Gracias por estar detrás de esos contenidos y los espero en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.